A la JJ será el cartel anunciador de las fiestas del Pilar 2017. Su creador es Javier Martín y con su obra minimalista ha conquistado al jurado. Con ella ha querido plasmar el significado de la cultura aragonesa. Poco transmitir la cultura nuestra, suyace fácilmente la idea de lo que representa. Dentro de nuestra cultura lo que más representa es la J. Podría haber elegido otros símbolos pero me decidí por este. Porque me proporcionaba por a lo mejor las curvas, composición áureas, me funcionaba bastante bien esta composición. El concurso también ha premiado a Víctor Meneses que ya ganó en 2012. En esta ocasión ha recibido con alegría uno de los accessit por pedacitos de fiesta. El 12 gané y me hace mucha ilusión. Gané eso, no gané. Es como, no sé, duermo nervioso la noche anterior. Me hace muchísima ilusión. Lo vivo mucho, lo disfruto mucho y me gusta un montón ilustrar con motivos del Pilar porque los Pilares los vivo un montón. Javier Echevarría ha sido otro de los ganadores. Con solo 15 años su afición por el diseño le lleva a presentarse con una original visión de la Virgen del Pilar y la noticia le ha pillado en el colegio. Me han llamado y me han dicho que era algo bueno y yo no sé, bueno, me esperaba que iba a ser algo así y me ha puesto muy contento. Mi hermano se lo esperaba también, así que bueno. En total se habían presentado 125 obras y el jurado ha estado compuesto un año más por expertos en la materia.